Hoy aprenderemos a realizar un hermoso diseño para niñas de 2 a 3 años Acá tenemos la tela previamente cortada guiándonos del patrón Con el doblez de la tela hacia un lado tenemos parte trasera y parte delantera previamente cortada Guiándonos por supuesto del patrón, acá tenemos la falda que va sobre el short de este precioso diseño También tenemos previamente cortada una franja que va justo al centro con las medidas que indica el patrón Y la parte del top que es un rectángulo con las medidas que están acá en el patrón Al final del video podrán visualizar con más detalle todas las medidas que se encuentran para realizar este diseño Acá tenemos la banda elástica para la parte superior del top Todas estas medidas vamos a verlas con más detalle al final del video Guiándonos de este patrón para niñas de 2 a 3 años Vamos a utilizar una hermosa tela con estampado super tierno Una tela stretch acanalada Vamos a iniciar con la parte inferior, el short Vamos a colocar las partes principales de cara para realizar la primera costura Encaramos estas partes principales para realizar costura recta y overlock por la curva del tiro Por acá, vamos a realizar esa costura Muy bien, hemos realizado la primera costura Costura recta dejando un centímetro acompañado de overlock Parte trasera y parte delantera El paso siguiente es unir la parte inferior Para ello extendemos así nuestro short de la parte inferior del enterizo Vamos a realizar costura en la parte del entrepiernas Costura recta y overlock Hemos realizado esta costura uniendo a la parte inferior del short Ahora vamos a realizar overlock por acá, por la parte del ruedo Volteamos Y para la parte superior le vamos a colocar un diseño, una falda Las medidas se encuentran en el patrón, recuerden Esta está un poco más ancha que la parte superior del short Ya que le vamos a colocar unos pequeños plices Acá está Primeramente vamos a cerrar los laterales con costura recta Y overlock También realizamos una costura en overlock por la parte inferior Y en la parte superior Podemos realizar una puntada alta para obtener unos ruches Es opcional para colocarla acá Vamos a realizar esa costura Hemos realizado la costura de overlock en la parte del ruedo Del short Vamos a doblar dos centímetros hacia adentro Para realizar costura recta Por acá Muy bien, para la parte de la falda Unimos los extremos Por acá tenemos la costura Y realizamos overlock en la parte inferior Vamos a doblar de igual forma dos centímetros Para realizar costura recta En la parte superior no realizamos overlock Ya que la vamos a ubicar en la parte del short Vamos a dejar la costura hacia la parte trasera Vamos a introducir el short así Colocando juntas estas costuras Colocamos juntas las costuras Tanto de la falda como la parte trasera del short Así Con el alfiler Extendemos laterales Y vamos a unir estos laterales Para colocarlos juntos Colocamos alfiler por acá Colocamos juntas lateral de la falda con lateral del short Así Y esta parte que nos sobra Vamos a realizar los pequeños plices De esta manera nos van a quedar bien distribuidos Estos plices De esta preciosa falda Muy bien Ahora este espacio que nos sobra por acá Vamos a realizar un pequeño plice por acá Podemos realizar uno o varios pequeñitos También en la parte trasera Realizamos en este espacio Un doblez por acá y por acá Vamos a realizar costura recta por todo el contorno Hemos realizado la costura Fijando así esta linda falda También realizamos para el ruedo de la falda Un doblez de 2 centímetros Al igual que el ruedo del short Ubicando así La falda con el short Acá están unos pequeños plices Que realizamos Tanto en la parte delantera Como en la parte trasera Ahora vamos a trabajar con la parte del top Por acá la tenemos Esta franja O este rectángulo Las medidas se encuentran en el patrón Para realizar el top Vamos a unir los extremos Así dejando la parte principal de acá Realizando costura recta por acá Y overlock en la parte superior Y en la parte inferior Muy bien Hemos realizado la costura Acá está Costura recta y overlock También realizamos overlock en la parte superior Vamos a dejar 2 centímetros Para ubicar una elástica Por acá la tenemos Esta banda elástica Va en la parte superior del top Y mide 1 centímetro de ancho Y de largo Vamos a utilizar 46 centímetros Vamos a unir los extremos Unimos con costura por acá Y vamos a bajar 2 centímetros Para ubicar esta banda elástica Vamos a ir estirando Y pasando costura recta Por todo el contorno Hemos colocado la banda elástica Fíjense que bonito queda Realizamos costura recta En la parte superior Y en la parte inferior De la elástica 2 costuras Para fijar Esta banda elástica Y nos quede Estos preciosos ruches Esta es la parte superior Del top Ahora En esa parte superior Le vamos a colocar Los tirantes La medida de estas Pequeñas franjas Se encuentra en el patrón Vamos a doblar Y pasar costura por acá Del otro lado Igual Hemos realizado la costura Luego volteamos Hacia la parte principal Fíjense Y obtuvimos Estos dos franjas Vamos a dejar Las costuritas Del lado Externo Así Vamos a colocarla Vamos a colocarla En la cuarta parte De la mitad Es decir La mitad De la mitad Acá La vamos a ubicar De cada lado Y vamos a realizar Costura Para fijar Estos tirantes Una pequeña costura Doble En la parte Delantera Al igual Que en la parte Trasera Del otro lado Igual Fijamos Los tirantes Las costuritas Estos tirantes Hacia afuera Vamos a realizar Vamos a realizar La costura Muy bien Hemos fijado Los tirantes En la parte Superior Del top Acá está Sobre el elástico Fíjense Que bonito Queda Ahora Vamos a colocar La parte Media Vamos a ubicar Una franja Entre el top Y el short Por acá La tenemos Esta franja Tiene Una medida La cual vamos a encontrar En el patrón Por acá Está la franja Vamos a colocarle Un hilo elástico Para obtener Unos preciosísimos Ruches Que va a ajustar En la parte Media De este enterizo Para ello Vamos a colocar En el carrete Que va en la bobina Hilo elástico Lo vamos a enrollar Así a mano Sin apretar Lo colocamos En la parte Inferior De la máquina Para realizar La costura Dejando Un centímetro En cada Costura En cada línea Vamos a realizar Esa costura Hemos realizado La costura Para la parte Muy bien Acá la tenemos Fíjense Cuánto estira Es súper suave Muy cómodo Y va a ajustar Dándole forma Vamos a unir Los extremos Hemos realizado La costura Y nos queda así Esta preciosa Franja Con elástico Suave En la parte En la parte En la parte De este Enterizo Vamos a ubicarlo Primeramente En la parte Del top Dejando esta Unión Esta costura Hacia la parte Trasera Con la costura De la parte Trasera Del top Colocamos Juntas Estas costuras Y a partir De allí Vamos a unir Con costura Recta Dejando Un centímetro Y overlock Por todo El contorno Vamos a ir Estirando Esta franja Y vamos a irla Colocando Por todo El borde De esta forma Vamos a ubicar Esta franja Así Con costura Muy bien Hemos realizado La costura Ubicando Esta franja Del medio En la parte Superior Del top Realizando Costura Recta Y overlock Ahora Vamos a unir Con la parte Inferior De este Enterizo Tenemos por acá El short Con la falda Y vamos a ubicarla Acá Para hacerlo Vamos a voltear La parte Superior Colocando La costura De la parte Trasera Con la costura De la parte Trasera Del short La colocamos Juntas Ubicamos Con alfiler Y vamos a ir Estirando Esta franja De esta manera Vamos a introducir El short Por acá Para que nos queden Juntas Las orillas Los bordes Y vamos a realizar Costura recta Estirando La franja Acompañada De overlock Por todo El contorno Vamos a ir Estirando Y pasando La costura Muy bien Hemos realizado La costura Fijando así La parte Inferior El short Con la parte Superior Uniendo Uniendo Con la parte Media Que tenemos Estos preciosos Ruches Y de esta manera Vamos a obtener Este lindo enterizo Para niñas De 2 a 3 años Ahora viene La parte Más importante Los patrones Por acá Tenemos El patrón Con el cual Vamos a guiarnos Y realizar Este lindo enterizo Para la parte Del top Vamos a ubicar Una franja De tela Un rectángulo De 72 Por 14 Centímetros Esto va a ser Para el top Para la franja Del centro Del medio Del enterizo Va a ser Una franja De 72 Por 8 Centímetros Es esta que está acá La cual le vamos a colocar Hilo elástico Para la falda Vamos a ubicar Un rectángulo De 72 Por 23 Centímetros Y para los tirantes Vamos a cortar Dos franjas De 30 Centímetros De largo Por 6 Centímetros De ancho Son 2 Y para el Short Por acá Tenemos el patrón Vamos a realizarlo Con una Línea recta Por acá Por lateral Y una línea recta En la parte superior Colocando un punto En la unión De las dos líneas De este punto Vamos a medir 3 centímetros Por acá Colocando otro punto Y de este punto Hacia adentro Medimos 18 Centímetros Colocando un punto Por acá Del punto Inicial Del punto inicial Vamos a bajar 19 centímetros Colocamos un punto Y Unimos Este punto Con esta Esta línea curva Con el punto Que tenemos acá Para el tiro De este punto Hacia afuera Medimos 3 centímetros Este es el aumento Para la parte trasera Dándole continuidad A esta curva Vamos a bajar 7.5 centímetros Colocando un punto Por acá Hacia afuera Medimos 2 centímetros Colocamos un punto Y unimos Estos dos puntos Con línea recta De este punto Hacia adentro Medimos 1 centímetro Colocamos un puntito Por acá Y unimos Con línea recta Con este punto Que tenemos acá Esto Vamos a obtener De este punto Hacia afuera 21 centímetros Para la parte inferior Trazamos línea recta Uniendo todos estos puntos Este punto Lo unimos con el Que tenemos acá Por acá Va el doblez De la tela Y vamos a cortar Dos partes Parte trasera Y parte delantera Este es el aumento De la parte trasera Y andonos de este patrón Vamos a obtener Este precioso enterizo Para niñas De 2 a 3 años Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video